Campestre, la vida de Baja California en la pantalla. Dermatológica Láser en Cosmética, la red de clínicas dermatológicas más grande del país especializadas en el tratamiento y cuidado de la piel. Nuestras sucursales cuentan con la más alta tecnología, siempre a la vanguardia para lograr la salud y embellecimiento de tu rostro y cuerpo. Ofrecemos numerosos tratamientos tales como microdermoboración, ultrasonido focalizado de alta intensidad, radiofrecuencia Venus Fritz, moldeo corporal, láser CO2 fraccionado y más. Por supuesto se diagnostican y resuelven enfermedades de piel, pelo y uñas como acné, cicatrices, manchas, entre otras. Todos nuestros dermatólogos están certificados por el Consejo Mexicano de Dermatología y cada consulta se personaliza de acuerdo a tu tipo de piel y sus necesidades. Ocho años de experiencia y nuestros pacientes hablan por nosotros. Visítanos a nuestras seis sucursales en Tijuana, Rosarito, Hermosillo, Culiacán y Los Cabos. Dermatológica Láser en Cosméticos, expertos al cuidado de tu piel. Campestre, la vida de Baja California en la pantalla.